Música Música El compadre Miguel Batista, la empresa del inquieta. Y el ténico que yo te he indico, como lo van a exaltar. Y el ténico que yo te he indico, como lo van a exaltar. Que si lo llego no saben, hasta me lo van a matar. Que si lo llego no saben, hasta me lo van a matar. Que si lo llego no saben, hasta me lo van a matar. Que si lo llego no saben, hasta me lo van a matar. Lo fuerte es esa negrona. Aquino, sube Aquino, sube Aquino. Y siguen llegando. Y los guillos sonando. Suelta, los jugadores. Que si lo llego no saben, hasta me lo van a matar. Que si lo llego no saben, hasta me lo van a matar. Y esas mentiras muchachas, yo tengo niños, yo tengo niños por ahí. Que si lo llego no saben, hasta me lo van a matar. Para cariño, cariño, cariño. Yo tengo niños por ahí. Que si lo llego no saben, hasta me lo van a matar. Que si lo llego no saben, hasta me lo van a matar. Que si lo llego no saben, hasta me lo van a matar. Y eso dice Nicolás, que tiene un niño por ahí. Que si lo llego no saben, hasta lo van a matar. Que si lo llego no saben, hasta lo van a matar. Pero cariño, cariño, cariño. Yo tengo niños por ahí. Que si lo llego no saben, hasta me lo van a matar. Para cariño, cariño, compadre. Yo tengo niña por ahí, que si no digo nada soy Hasta me van a matar Y se la van a matar Sube, sube, robo, robo, robo A otro nivel